Buenos días. Cuando queráis empezamos. Si estáis preparados y preparadas. Bueno, pues comenzamos. Lo primero, dar la bienvenida a Antón Interes, coordinador general de la programación de centros cívicos de la ciudad de Zaragoza. Es una alegría tenerlo al lado. Nos conocemos hace años. Lo mismo digo. Y lo segundo, informaros que hoy damos esta rueda de prensa para comentaros toda la programación que tiene que ver con el programa La Fresca, este cartel maravilloso, en su decimocuarta edición. Actividades que se van a llevar a cabo desde este viernes hasta mediados de agosto. Ya sabéis que es un programa que lleva bastantes años siendo elaborado por este ayuntamiento. Y que lo que plantea fundamentalmente es utilizar el espacio público. Un espacio no normalizado, sino que tiene esa idea de rememorar las tardes de verano y noches de verano de nuestros ámbitos rurales. Llevándolo a la ciudad de Zaragoza, en los diferentes distritos y barrios rurales. Haciendo una programación en la que hay actividades que tienen que ver con la cultura, con el ocio, la magia, el teatro. Y que nos permite tener esa descentralización que desde el Gobierno de la ciudad estamos planteando para llevar la cultura y acercar actividades durante este periodo que os digo que es fundamentalmente periodo estival. Y acercándolo a unos ámbitos como son los espacios en los que normalmente no hay equipamientos en este sentido. Toda esta programación se ha hecho a cabo mediante la coordinación, como os decía, de los centros cívicos, pero en colaboración con todas las entidades de ámbito de ocio, cultural y recreativo que hay en nuestros barrios. Creo que Antolín nos va a detallar toda la programación. Tenéis ahí la nota de prensa, pero fundamentalmente poner en valor esta decimocuarta edición que va a extenderse desde este viernes hasta mediados de agosto. Con una programación que yo creo que es muy interesante y que nos va a llevar a todos y todas, si nos lo transmite Antolín, a participar en estas actividades. Gracias. Bueno, encantado también de estar contigo, lo repito. 52 actividades desde el 24 de mayo hasta el 27 de septiembre. Diez menos que el año pasado, pero el nivel lo hemos subido porque la petición de los barrios es más calidad, más calidad, más calidad. Entonces, pues bueno, lo hemos hecho así. 36 compañías y artistas de nuestra ciudad. Música, teatro, danza, magia, circo y humor. 15 de música, 11 de animación, 6 de circo, 4 de teatro, 2 de danza y 3 de magia. Los objetivos de este programa, desde la costumbre inveterada de los barrios rurales de tomarla fresca por la noche y ver una actuación en medio de la plaza. Lo de toda la vida, mantener los barrios rurales y apoyar al sector de la cultura, que les viene bien todos estos programas porque se mantienen y generan públicos. También es un elemento dinamizador de la vida cultural del barrio. Y, sobre todo y muy importante, repito lo que ha dicho Luisa, si veis la contraportada, veréis que hay unos 30 colectivos y asociaciones que colaboran. Este programa no se hace desde un despacho. Este programa se hace en colaboración con las juntas vecinales, con las juntas municipales y luego con los colectivos de todos estos barrios que hay aquí. Desde comisiones de fiestas hasta asociaciones de vecinos y todo lo demás. Se hacen los territorios. Y entonces, pues bueno, el resultado final es el que veis en el folleto. Que no se lo voy a entrar porque ya lo estáis viendo. Pero que sepáis que la metodología ha sido esa. Y hay asociaciones que ponen carteles, hay comisiones de fiestas que me están esperando ahora a la una. Y han respetado la rueda de prensa para lanzar vía digital toda la información sobre los vecinos asociados. En fin, una colaboración total y absoluta. Participan una media de 200 personas por cada actividad. El año pasado tuvimos 4.485 personas en los barrios rurales, 4.550 en Distrito Sur y 900 en Parque Goya. Ahora, el programa se diferencia, digamos, en dos niveles. Uno, todo lo que hacemos en barrios rurales. Y luego, la actividad que hacemos en aquellos distritos o barrios que no tienen centro cívico, pero que está pensado que haya un centro cívico. Digamos que nosotros lanzamos la oferta un año antes de la inauguración del edificio o un año y medio antes. Ahora vengo de ver las obras de Distrito Sur del centro cívico. Están construyendo la primera fase. Allí es el segundo año donde lanzamos una oferta de ala fresca. Y ellos, con un año o dos de antelación, van viendo lo que supone un centro cívico, aunque no estemos. Digamos, estamos de manera virtual. Programamos, pero no estamos. Entonces, lo hacemos en Parque Goya y lo hacemos en Distrito Sur. Aparte de los barrios rurales. Y bueno, y nada más. Y mira, el bueno. Bueno, mira, el bueno sí también. Me ha pillado. No, para nada. Si estamos aquí para complementar. Si no, ya sabes que los barrios… Ya diréis. Oye, en principio… Sí. En el campo de la música hemos metido bastantes novedades. Ya las veréis. A parte de los gandules, que nos lo piden en todos los sitios. Es imposible no programarlo porque ya hay aburrimiento, pero se ve que los de un barrio ven actuación en el otro barrio y al año siguiente la quieren ellos. Así que así estamos con los gandules. Pero hay dos o tres bandas que son nuevas, ya las veréis. ¿En el campo de la música central? Sí. En algunos sitios lo hacemos con las comisiones de fiestas, dos barrios rurales y en Distrito Sur lo hacemos con la comisión de fiestas de Arcosur, de Monte Canal, de Valdezpartera y de Rosales, para generar más masa crítica. Y en otros sitios nosotros directamente con el alcalde del barrio. Oye, ¿dónde? ¿En la plaza? Pues en la plaza. Y vamos, no se cobra nada. Muy bien. Es un programa estival, de verano. En los últimos años ha habido un repunte de Arco Eribe, cuando se pasa un poco, se terminó una sola también de los bajos rurales. Hubo un bajón hace igual cinco años, pero desde que inundamos vía redes sociales el tema, lo que estamos notando es que mucha gente del casco urbano, va mirando dónde hay… pues vamos a ir a Montañana que hay animación infantil con los críos. Vamos a… entonces lo que está pasando es que se está llenando más con los del propio barrio y luego gente que viene de otros sitios. Está habiendo más movilidad. Cuanto más información hay, más movilidad se produce y notamos incremento de usuarios. Muy bien. Si no hay más preguntas, quería aprovechar –pero no te vayas, Antolín, que estás muy bien aquí– para daros una información con relación a que mañana se va a proceder a realizar gobierno. Y quería informaros, aprovechando que estáis aquí, que se inicia la aprobación de la licitación del servicio de ayuda a domicilio. El servicio de ayuda a domicilio, como bien sabéis, es una de las prestaciones más importantes que lleva a cabo este ayuntamiento en el ámbito de los derechos sociales. En este caso, la licitación sale con un incremento de un 34,46%. Es decir, la prestación en cómputo global son 19.879.449,73 euros. Y va incluido, como os decía, la prestación más importante de las que se hacen desde el ámbito de los derechos sociales, con un incremento del 34%. Ya sabéis que en la agenda política y en la preocupación de este Gobierno está encima de la mesa la atención a las personas mayores con calidad y en dignidad, en prevención de situaciones de posibles soledad no deseada. Y el servicio de ayuda a domicilio para nosotros es una herramienta fundamental porque permite que las personas mayores vivan en su entorno el mayor tiempo posible. Queríamos ponerlo en valor porque ya sabéis que esta licitación se hizo hace tiempo, se hizo de una manera novedosa, con una consulta preliminar de mercado, como nos mandataba la Unión Europea, y con la participación de todos los agentes sociales, entidades, empresas, sindicatos. Esta prestación supone que hay una serie de mejoras en el servicio que queríamos reseñar por la importancia que tiene la ciudad, que son la unificación de la lista de espera, algo que era una reclamación desde hace muchos años porque suponía agravios comparativos entre barrios, dependiendo del barrio en que uno viviese o residiese su padre, su madre, su familia, suponía mayor lapso de espera. Se han incorporado una serie de mejoras técnicas que tienen que ver con toda la atención en el domicilio, con pequeñas reparaciones domésticas que tienen que ver con la demanda de muchas personas mayores que les suponen verdaderos problemas hacer pequeños arreglos domésticos, y también con mejores técnicas que tienen que ver con salvar escaleras, con tema de grúas, con facilitación del acceso y eliminación de barreras. Como bien sabéis, esta licitación tuvo cierto eco en los medios de comunicación porque fue recurrida ante el Tribunal Administrativo de la Contratación Pública, el TACPA. Evidentemente, esta licitación sale ahora porque se han incorporado las mejoras que se planteaban, que eran de carácter técnico fundamentalmente, y como elemento fundamental tener en cuenta que se han adecuado las cuantías al nuevo convenio colectivo que está en vigor actualmente en el sector del trabajo a domicilio. Para nosotros es una noticia muy importante porque nuestro objetivo era intentar que este pliego saliera antes de finalizar el mandato, hace año y medio que empezamos los trámites. Evidentemente, ha habido un lapso de tiempo que tiene que ver con los recursos que se han llevado a cabo, pero lo ponemos ya en la aprobación del Gobierno de mañana, y esto va a suponer un revulsivo porque ya sabéis que esta prestación estaba prorrogada y, por lo tanto, suponía un coste mayor para la ciudad, y hemos incluido y actualizado para las mejoras de este servicio, que es una prestación esencial por parte del Ayuntamiento. Muchas gracias. Ya sé que sois de cultura, pero sabéis muchísimo, pero aprovechando, y si tenéis alguna duda sobre este tema estaré encantada, porque ya sabéis que somos mucho de extender la palabra. Bueno, tenéis la nota de prensa, si tenéis alguna duda os la resolvemos. Muchas gracias. 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 Gracias.